¿No tienes idea cómo te agradezco el apoyo que significas para Angélica en estos momentos, Franco? Ay, amiga, que llevas en esta maleta que pesa tanto. Tienes unos cuantos zapatos tuyos. Ay, amiga. No sabe, bebé. Eh, Angélica, ¿podemos hablar? Sí, claro. Permiso. Aquí les dejo mi bolsa. ¿Qué le pasó? No sé. Estaba muy bien y de repente... Como que algo le molestó, pero no sé qué. Pero que habrá sido que le haya molestado. No sé, no sé. Era una cosa tan linda. Hay algo que necesito que me aclares. ¿Qué cosa? Es Alfonso que acabo de llamar a tu tía. Es su novio. Era. Franco, no quiero hablar de eso. Yo necesito que hablemos de esto, ¿sí? Dime, ese Alfonso es muchísimo más joven que tu tía. Sí, pero ¿y eso? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso que, Angélica, que tu tía es la culpable de todo el caos que está pasando en mi familia en este momento. A ver, Franco, ¿qué tiene que ver mi tía con tu familia? Tu tía se metió con Abelardo, que es el marido de mi mamá. Y no solamente eso, se metió con Alfonso. ¿Y tú sabes quién es Alfonso? Pues nada más y nada menos que mi hermano. A ver, Franco, ya párale. Porque tú no tienes ningún derecho de venir a juzgar a mi tía. No, espera, yo no estoy juzgando a tu tía. Simplemente te estoy contando todo lo que tu tía ha ocasionado. Oye, ¿hablas de ella como si tuviera la culpa? ¿Y Abelardo qué? ¿Y Alfonso qué? Oye, Angélica, por Dios. Entiende que por tu tía Abelardo y Alfonso ahora se odian. Ay, pues que lo arreglen ellos. Mi tía no es la responsable de todo. Mira, yo prefiero... Yo prefiero que mejor te vayas, Franco. Con permiso. A ver si te gusta. Es la receta especial de Nina. Ay, está muy caliente. Ah, pues es que así dice Nina que tiene que estar. Pensé que te iba a dar más gusto regresar a tu casa. Pues sí, sí me da gusto. ¿Quién dice que no? Tu cara. ¿Qué pasó con Franco, Angélica? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Pues nada, tía, que... Pues tuvo una llamada, una complicación del trabajo y se tuvo que... No, 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 no. ¿Cuál complicación? Si él estaba muy tranquilo, feliz, sentado a mi lado, muy contento porque te iba a ayudar a traer tus maletas a tu casa, de repente cambió por completo, salen, hablan no sé qué cosa, no regresa. ¿Qué pasó, Angélica? Tía, tú recibiste una llamada de Alfonso. ¿Y? Y pues que se dio cuenta de quién eras. ¿Quién era de qué? Pues siempre empezó a culparte por todos los problemas que hay en su familia, que porque su mamá, y entonces yo me enojé y le dije que se fuera y ya... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no entiendo nada. ¿De qué estás hablando? La mamá de Franco. También es mamá de Alfonso y es esposa de Abelardo. Oye, ¿y vamos a tener que volver a compartir el cuarto? Digo, porque ya me había acostumbrado a estar sola. Pues, como en dónde quieres que me duerma, también es mi cuarto. Sí, ya sé, no me lo tienes que estar recordando. Mira, Francis, si tanto te molesta, puedo hablar con mi tía y me duermo con ella. Bueno, estaría bien, a ver si ella no pone peros. Lo de menos es ver en dónde me voy a dormir. Ya deja de buscar problemas donde no hay, ¿no? Voy a ir a comprar el pan. No, 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 no. Me imagino que te sorprende verme aquí. Pues sí, si quería hablar conmigo, me hubiera dicho. Íbamos al consultorio de su hermano, como siempre. Te sientes protegida por él, ¿no? ¿Protegida por qué? Cosme sabe perfectamente lo que está sucediendo entre mi marido y tú. Pero ahora mismo me vas a decir de qué se trata. No sé de qué me está hablando. Mira, no me mientas, ¿sí? Te va a ir mejor si me dices de una vez que estás tramando. Nada. Sí, nada. Yo una vez trataste de convencerme para que te dejara quedar con mi hijo y ahora estás utilizando a mi hermano para lograrlo. ¿Es eso, no? ¿De eso se trata? Por supuesto que me encantaría quedarme con mi hijo. Y no solo porque lo quiero, sino porque usted no es una buena persona. Y mucho menos creo que pueda ser una buena madre. Mira, lo que yo sea, a ti no te importa. Nosotros tenemos un trato. Yo pagué, yo te compré para eso. Tú me vas a dar lo que yo necesito y punto. Qué pena me da. Ay, hermanito. Mírame, si yo te doy pena. Sí. Porque es muy triste ver lo que para usted significa tener un hijo. Yo lo hice para salvar la vida de mi madre. Y pensé que usted lo estaba haciendo porque de verdad era una mujer que sufría por no poder tener hijos. Pero veo que no es así. Y no sabe el miedo que me da pensar que mi hijo alguna vez pueda vivir con una mujer como usted. Bueno, en primera, no le digas a tu hijo por qué no lo es. Y en segunda, ahórrate todos tus sentimientos. Porque no importan ahora. Por supuesto que importan. Porque usted puede hacer lo que quiera. Pero la madre de este niño soy yo. El destino de ese niño está conmigo, ¿me entiendes? Y no vas a ser tú quien lo impida. Yo no sé. No me importa lo que pienses de mí. Pero sí te voy a decir algo así con lo poquito que me conoces. Tú piensas que yo soy una mala persona, métete conmigo. Y vas a comprobar que soy mucho peor. Tú no vas a ver a mi hermano a menos de que yo esté presente. Es más, no vas a hacer nada. No vas a dar ni un solo paso sin que yo lo autorice. Porque si no, te lo juro que me voy a convertir en tu sombra.